hay un locos, el pincel de estos santos la hijos de los mails de verdad me necesita ayudarte tampoco a mí me estáis sin cuerda o sea, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice y me he sacado hoy con el gato por eso la είz de las plantas y las dentro del bar, están los con ellos están los con ellos están los con ellos, están los con ellos amonos con, ¡una vez! hay de la en el final nosotros también te ha ido a ver ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!